¡Atención, Arita! 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 ¡Gracias! 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 Mano arriba, así, hoy canto, hoy alegría Y al corazón de mi vida te marchaste de noche y volviste de niño Y al corazón de mi vida te marchaste de noche y volviste de niño Y al corazón de mi vida te marchaste de noche y volviste de niño Y al corazón de mi vida me fui que de noche y llegaste a Tarija ¡El corazón de mi vida te marchaste de noche y volviste 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 de noche Alcor, si llegan a la maldita angustia en la botella. Por el amor me reí, tomando alcohol y olvidando el momento malo que me he venido. Esa es que sí, esa es que sí. Llevo los días más duros que me ha tocado vivir. Desde que tú se malla, de todo me duele. Como para no pensar, de como para no acordarme. Y como se me quema el alma cuando tú no estás. Y de todo, todo igual, por si un día regresa, me corta un poco. Y la vida me ayuda un poco y me trae de vuelta. Aún quiero un distinto llanto, de lo que me hacía nada más. Me va con las penas, no me he venido de acá. ¡Dice! Hoy el día me he venido, tomando alcohol. Tenga la maldita angustia en la botella. Hoy el día me he venido, tomando alcohol. Voy a mirar el momento malo que me he venido. ¡Suscríbete! 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 Que se abrejen un poquito Nos estamos en la misma Nadie sabe qué pasó Nadie sabe qué pasó En su lugar yo también estaría En algún momento Continuamos Vamos con un temita nuevo Lo estamos lanzando recién Mierda por ti A mis amigos perdí Me rompiste el corazón Y ahora me dejas así Goza, goza La vida entera Pañelo, baile como quiera ¿Cuántas veces yo Disfrutaba de tu amor Las locuras y el placer Que la cima no volverán No me rompiste nada más Que en la calle me quedé Y no te importó nada Yo hice mierda por ti A mis amigos perdí Me rompiste el corazón Y ahora me dejas así Con la emoción Y nunca más volveré Me vas a extrañar Y no habrá vuelta atrás Mal, mal, mal amor Mal, mal, mal amor Mal, 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 mal amor se la vea, ya no quiero más peleas, salgo de esta como sea, lo que sufrí no tiene idea, ya no me río cuando bromea, no subestimes que aquí no llueve pero gotea, y siempre te quise decir que cuando te enoja y te pone fea. Siento que sin ti me hundo, pienso en ti cada segundo, el sentimiento era profundo, y me alejaste moribundo, y siempre que sin ti me hundo, pienso en ti cada segundo, el sentimiento era profundo, y me alejaste moribundo. Tu mierda por mí, a mis amigos me olí, me rompiste el corazón, y ahora me dejas así, y nunca más lo veré, ay, me pasa genial, la vuelta atrás. Mal, mal amor, mal, mal amor, mal amor, oh, 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 ¡Directamente de Derica, el tubero! ¡Joder, el aplauso para el tele que está en la tuba! ¡Derica! ¡Directamente de Derica, el tubero! ¡Gracias! No te he podido encontrar Me mata la espera Un poquito de arena Ilumina mi soledad ¡Y como dice! Un poco pasará Como la flor de Selena Dos noches de mar gritará Te guardo bien adentro Porque sé que ya vendrá Una tormenta de celos Que fuerte me asociará ¡Y como duele! ¡Duele el corazón! ¡Cuando hay gran razón y luz! ¡Y como duele! ¡Me duele el amor! ¡Cuál bellita yo no me arrepiento de ese amor! ¡Oh! 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 Igual que día yo no me arrepiento de ese amor! ¡Oh! ¡Oh! Aunque me des el corazón! Y nos vamos con trompitas Y nos arrepiento, sé que pronto pasará Te guardo bien adentro, porque sé que ya vendrá Con la tormenta de celos, siempre me azotará Y como duele, duele el corazón Cuando entra razón Me duele el amor Igual que diga yo no me arrepiento de ese amor Igual que diga yo no me arrepiento de ese amor Y como duele, duele el corazón ¡Sol! ¡Sol! Con sentimiento Para todos los despechados de esta mañana Llora corazón Pero llora tomando Llora fumando De nariz Arrebatado voy Por ese loco amor Vivo pensando en su mirada Y ese abrazo que me dio ¿Y qué va a hacer de mí? Fumando día a día Mi cabeza no me ayuda Locura Tortura Me da lo mismo mi actitud y mi postura Si también tú no lo viste Solo quería tenerte cerca Pero desapareciste Que como un vicio que no tiene cura Y ahora me tienes la culpa La culpa es tuya por tener esa sonrisa Me pida la culpa es tuya por vivir en Arica Y aquí me quedo Guachita linda Dice No fijas que no estoy hablando contigo Y a tu mirada me lo insinúa Gracias a ti ando con el carro Sin que la vida no continúa No fijas que no estoy hablando contigo Nadie entiende lo que estoy pasando Desconozco que es tu herencia Me enamoré De lo que inventé de ti ¡Vaya! Pero desapareciste Que como un vicio que no tiene cura Y ahora me tienes la culpa La culpa es tuya por tener esa sonrisa Oh, la culpa es mía por enamorarme de ella Solo de ella No fijas que no estoy hablando contigo Y a tu mirada me lo insinúa Gracias a ti ando con el carro Sin que la vida no continúa No fijas que no estoy hablando contigo Nadie entiende lo que estoy pasando No fijas que no estoy hablando contigo No fijas que no estoy hablando contigo Llego al ritmo que te pega, pa' que te muevas la cadera Y la música uniendo fronteras Desde Perú, Mauricio Mesone Llego a la casa de Xiomara Y me paro en el frente Llego a la puerta, sabes que vive Si nada me dice, de pronto me va a dar Después de tanto insistir Me recibe en su jardín Llego a la casa de Xiomara Llego a la casa de Xiomara Y me paro en el frente Que se mueva a la casa de Xiomara Y me paro en el frente Que se mueva a la casa de Xiomara Tirado en la playa Haciendo nada Tirado en la playa Haciendo nada Tirado en la playa No te hagas mi soledad Plata conmigo Es solo nuestra propiedad Tuvieras todo en mi camino ¡Dale! ¡A ver si! ¡Peruana querida! Tirado en la playa, hoy, haciendo nada Tirado en la playa, haciendo nada Tirado en la playa, hoy, haciendo nada Tirado en la playa ¡Calla! Sabes, mi tía que eres la única en mi vida Tirado en la playa, estar contigo todo el día Yo nunca jamás me aburriría Tirado en la playa, es un regalo de ti Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto Y yo empiezo a acelerar, y yo me acardonando Y tremendo comer un asado en la playa Vamos a dar una vuelta, a nica y a lo mismo Que queremos que temer Conciomar en la playa ¡Fuerte un aplauso para Mauricio Mezones! Música 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 Si la pueden, si la ven, por favor Sí Perfecto Familia, lo otro Este escenario está tan lindo Está tan lindo que no queremos que se caiga Le pedimos por favor A la gente que está en las torres Porque hacen contrapeso No, 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 si no No, no, no Si se pueden bajar Es por un tema de seguridad Porque está todo entrelazado Vino Spiderman y lo armó Entonces para que tengan cuidado Porque está todo entrelazado El escenario de esto, se puede venir para acá Se van a caer las palmeras El edificio ya hay al fondo El morro ni cagando Deberíamos habernos aclado allá Para la próxima, para la próxima Sí, tengan cuidado hermanos, es por eso Es por eso, por el peso Porque No es que tú estés gordo Acá arriba es mucho peso No sos mijo Continuamos entonces Ya no le quitamos más tiempo Perdóname, perdóname Compañero Te perdono, te perdono ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Anika? Eso Oye, yo le quería contar un poco de intimidad Teníamos miedo Porque Tantas noches de fiesta, de alegría Pensábamos que no iban a pifiar Santa Feria Fome, bájense Teníamos ese miedo Y Nada, le queríamos decir que para nosotros El folclore andino Que es Para ustedes lo más importante Es lo que tienen Para nosotros desde Santiago Era Algo que nos gustaba Que a la gente también le gustaba Y siempre lo hicimos con mucho amor Y con mucho respeto Nunca Intentamos pasar por encima de nadie Con el folclore Simplemente era porque nos gustaba Hicimos varias canciones Partimos con una hace muchos años Y el público respondió Hicimos otra Y el público respondió Entonces El folclore Para nosotros Ya es parte de nosotros Es nuestra banda El folclore está en nuestras venas Y que ustedes nos reciban a nosotros Con todo ese cariño Con todo ese amor Es como que nos estamos Graduando De la universidad Del folclore hoy día Agua Vamos a hacer un mix De varias canciones Y vamos a invitar A los cantores de Arica Agua Vamos a invitar Al Juan de Aguatiña De Bolivia Vamos a invitar Al Tele De la Santa Cecilia Que también Que anda por ahí Y los vamos a invitar A todos Porque la música Es para compartir Para ser felices Hayaya Hemos ido conociendo Muchos amigos Y mucha gente En el camino Así que mientras más Conozcamos Se suman Se suman por favor De verdad De todo corazón Y todo esto Como dice mi compadre Pachacuti Va con mucho respeto Con mucho cariño Nunca hemos querido Pasar a llevar a nadie Ni a una cultura Y lo hacemos Desde el gusto Desde el gusto propio Desde el gusto corazón Y gracias por recibirlo Continuamos Y no les quitamos Más tiempo ¡Gracias! 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 Sabe en su camino Que puede encontrarte Que puede encontrarte Pero tú� Uh Cazarte conmigo Quiero abandonarte Quiero abandonarte Que el sol va a buscarte Música Ya veía un sol palpitante, colera amarilla grita al pisarte Pide mi cabeza ni a quien cerrarte, pero como un árbol Dios pude cuidarte, Dios pude cuidarte Vengo a resguardarte, y bajo mi sombra nunca puedo hallarte Nunca puedo hallarte, el sol va a olvidarte Vengo a resguardarte Vengo a resguardarte, y bajo mi sombra Vengo a resguardarte, y bajo mi sombra Vengo a resguardarte, y bajo mi sombra Música Vengo a resguardarte, y bajo mi sombra Vengo a resguardarte, y bajo mi sombra Si mis hojas se marchitan las raíces Deseas volverán vida y mucho amor por ti Y las palmas, así ¡Aquí! 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 ¡Sentimientos! ¡Vamos! 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 Eres solo una parte, una pequeña parte de todo lo que cambiaste Fuiste con otro hombre burlando su nombre y amando lo menos de mí Recuerdo que mandose lejos, muy lejos de aquí El juego ya finaliza, solo quedaron de vista Eres solo una parte, una pequeña parte de todo lo que cambiaste Lo que nadie quería, una fantasía me hiciste creer Fuiste con otro hombre burlando su vida, la vida ya nunca dejé El juego ya finaliza, solo quedaron de vista Ay, 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 se cañaron tus lamentos Ay, 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 puedo olvidar el tormento Ay, 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 y ahora viniendo el momento Tu amor ya no era un recuerdo, solo es tu cuerpo Yo cambié, tu recuerdo volvé Ya lo sé, nunca me vamos a volver Ya muy bien, de ti me liberé Vamos a barrer todo el basural que tú dejaste en este lugar Ay, 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 se cañaron tus lamentos Ay, 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 puedo olvidar el tormento Ay, 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 si cañaron tus lamentos Ay, 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 puedo olvidar el tormento Ay, 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 si cañaron tus lamentos ¡Gañare en tu cuerpo! ¡Eso, eso! ¡Escáñame que me gusta! ¡Eso, diablo! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Se siente con fuerza el huracán! ¡Los patores se navegan las fuerzas del sol! ¡Eso, eso! ¡Los patores se navegan las fuerzas del sol! ¡Los patores se navegan las fuerzas del sol! ¡Suscríbete! Y yo sé bien que el camino hay que tomar, mis tiempos que deben aguantar. ¡Que aguanta la fuerza del sol, arita! 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 Y yo sé bien que el camino hay que tomar, mis tiempos que deben aguantar. Y yo sé bien que el camino hay que tomar, mis tiempos que deben aguantar. Y yo sé bien que el camino hay que tomar, mis tiempos que deben aguantar. Y la mano viene arriba haciendo así. ¡Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' ¡Más rapidito, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá! Y yo sé bien que el camino hay que tomar, mis tiempos que deben aguantar. No hay manera sin el sonido, sin el coche de un fiel No hay inquieto sin el sonido, sin el cariño de un fiel ¡Así! ¡Ya queremos! ¡Ya queremos! ¡Ya queremos! Mi destino se carece Mi destino se carece Mi destino se carece Mi destino se carece Si me sé cariño, si me sé bien No hay sendero, si me escondigo Si buscan, a mí, yo moriré Si es posible estar a tu lado, yo moriré Me paré, que me queme toda la promesa que no hay que bañer Tiene el alma sobre toda mi conciencia, mi alma grita no Me paré, que me queme toda la promesa que no hay que bañer Tiene el esquino señores, ¡ay, ay, amiga! ¡Dicen! ¡Viva el mundo bestero! 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 ¡Muchas gracias, que estén muy bien! ¡Chao, chao, chao! ¡Viva el mundo bestero! Los cantores de Arica, Aguatilla de Bolivia, Santa Cecilia, la Bandita Crew ¡Que se escuche fuerte ese aplauso! ¡Gracias, Santa Feria! ¡Qué maravillosa presentación donde estamos disfrutando esta mañana, Manuel, con este gran Tata Inti! ¡No nos vamos! ¡No nos vamos! ¡Queremos seguir bailando! ¡Queremos más Santa Feria! Hagamos un trato, hagamos un trato. ¡Moment, please! Señor alcalde, por favor, porque llegó el momento de regalarles también a ellos. Amigos de Santa Feria, por favor. ¡Pollito! La organización completa de nuestro carnaval quiere hacer un presente a Santa Feria. ¡Pollito! Realmente una noche histórica para nosotros, un amanecer y un día espectacular, compartiendo contigo, compartiendo con la gente que se toma las calles, con cultura, con música, con tradición y pasarla bien. Y qué rico que hayas unido también a nuestros artistas locales. Recibe esta huipala por todos los pueblos, por todas las confraternidades, las agrupaciones, que se toman las calles por cuatro días, Pollito. Es un regalo. Yo ya lo había comentado cuando empezamos y es un regalo para nosotros. Para nosotros más importante este festival que el festival que todo el mundo ve por la tele y por los mimos, por la cultura que se entrega, porque une la región. Une la región. Es un carnaval y un festival cultural y eso es lo que nos gusta, pasarlo bien. Que nos unamos con lo de arriba mediante el baile y la música. Así que agradecido, hermano. Hay un regalito también para ustedes, Pollito. La confraternidad de Bailes Andinos también le tiene un presente. A nombre de todos quienes pertenecen a estas grandes organizaciones que dan vida a nuestro carnaval con un trabajo amplio. A ver, atención. Se lo merece, se lo merece, se lo merece, se lo merece. Pollito, a nombre de todos los bailarines y dirigentes, este es el reconocimiento para ti. El carnaval andino con la fuerza del sol, patrimonio inmaterial de Chile. ¡Pollito! A nombre de todos los bailarines, alcalde. ¡Que viva Erika! ¡Que viva América Latina! ¡Que viva nuestra tierra morena, nuestra tierra afrodescendiente, que viva Santa Feria! Oye, un aplauso a los trabajadores que se han sacado la cresta, sacando adelante esto. A los trabajadores del aseo que están limpiando en este momento, cada mañana, compañeros y compañeras de trabajo, los más humildes, trabajando para que esta fiesta sea hermosa. Gracias, consejales, gracias, con fraternidad, gracias a ustedes, que viva Erika, este carnaval es de Erika, es de Chile y es de América Latina. ¡Bravo! Por supuesto, nuestro carnaval le pertenece a todos quienes aman esta ciudad de Erika y Parinacota. ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Seguimos! ¡Seguimos disfrutando con ustedes! Con un pedacito de Erika que se va con Santa Feria. ¡Pollito! Muchas gracias a toda la organización. Pongámosle más color todavía. Podemos cantar más. ¿Se puede una más? ¡Sí! Mira, mira, pollito. Ponele color, ponele color, ponele color, ponele color, ponele color. ¡Seguimos! 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 ¡Arriba nuestros pueblos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba nuestros pueblos! ¡Ey! ¡Ey! ¿Se puede una más? ¡Sí! ¿Dos más? ¡Sí! ¿Tres más? ¡Sí! ¿Cuatro más? ¡Sí! Ya los culados prendieron. De desayuno, Santa Feria. Seguimos disfrutando. Junto a ustedes, junto a Arica, junto al mundo, con Santa Feria. ¡Sí! ¡Sí! Ya. Vamos a ver si me ayudan, si se la saben y me acompañan con esta canción que va a tocar mi compañero Mauro de la guitarra. Dice mas o menos asi Dice mas que vuelvas a sentir Que mas nada necesito Que se respira por favor La fin de semana te lo miro Dice mas que queremos Y no nos vamos a arrepentir Mira que linda que estas Y ya lo que se que va a pasar Y ya lo que se que va a pasar Y ya lo que se que va a pasar Dice tu de que quieres matar Con cara de ron Y te de que se invita Que vayas con el no te importo Que no esta que ya te perdió Y no nos vamos a hacer amor El cariñoso Me gusta porque eres la amiga Siempre mi viejo compañera El amor de mi vida Hay que cumplirme de rayas y frios Y no me distingue de rayas Y no me distingue de rayas y frios Y por la riqueña pañera Y en la mañana no me distingue Que linda que esta Ya lo que se que va a pasar Que no te de que nos va a pasar Y que no te de que te de que te de que te de que se quede matar Tocando lo que quede en la cintura Te mando en un recorto No es de que ella te perdió Pero mira que ella nos hace el amor Sentimiento Este día no hay ni un hueón feo Es tan todo bonito En especial la chiquilla presente Mano arriba la muchacha Tú y yo juntito los dos Amarme yo hacia nuestra manera Tú y yo juntito los dos Diga lo que digan, nadie más juega Tú y yo juntito los dos Amarme yo hacia nuestra manera Tú y yo juntito los dos Diga lo que digan, nadie más juega ¡Nos vamos! ¡Seguimos! ¡Y ahora sí! ¡Lo que te gusta y te encanta! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Amanecido! ¡Amanecido! ¡Atención! ¡Bumpa de primo Santa María! Ya te olvidaste de mi pelo Que con otro primo te vieron Me das a mí, me lo dijeron Pero yo sé que eso es mentira El gado que te va a crecer la nariz como a mí Porque yo a ti sí te vi, yo te vi, yo te vi Llorando por mí Y dice un, dos, tres Que te vaya bien, que te vaya súper bien Yo me quedo con los ratos buenos Cuando queríamos con nada Nada importaba Que te vaya bien, que te vaya súper bien Yo me quedo con los ratos buenos Cuando queríamos con nada Nada importaba nada Y ahora sí Se, 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 queremos ser, ser, ser Mucho ser, 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 ser Y por las nantes, 20 semanas de nuevo Perió, 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 perió Llenó una noche en serena Nosotros encontramos, recordamos cosas bellas Que siempre sería el primero Desde Cristo ya no lo creó Que suplique que no te fueras No importa encerrarse la puerta por fuera Desde aquel día provenguí Que me iría, que me iría a vivir Que aquí estoy Que te vaya bien, que te vaya súper bien Yo me quedo con los ratos buenos Cuando queríamos con nada Que me iría, que me iría, que me iría, que me iría, que me iría a vivir Que te vaya súper bien Y que me iría, que me iría, que me iría, que te vaya muy lento Pero andate con Ana, a ver, a la coche tu mare, a la coche tu mare. Riva una Cumplina, con las duermas. Música Te confío en la cabeza de la noche Voy a morir en el pez cuando te me hace riqueza Te confío en la cabeza, se me dio ese mar Te confío en mi cuerpo, te confío en el pez Te confío en el pez, te confío en el pez Un día volverás y me dirás ganar el amor Que perdoné mi corazón y ahora en ti no siempre es igual Amarse y me marcharé Y ese gusto quiero daré Y me marcharé con todo el placer Regolarás y me marcharé con todo el amor Que perdoné mi corazón y ahora en ti no siempre es igual Ares y me marcharé con todo el placer Regolarás y me marcharé con todo el amor Regolarás y me marcharé con todo el amor Siempre me marcharé con todo el Señor no me quita Regolarás y me marcharé con todo el amor Regolarás y me marcharé con todo el amor Que perdoné mi corazón y ahora en ti no siempre es igual Te voy a hacer y me marcharé Y ese gusto quiero daré Y ya pasó, mató tu placer Recordarás cuánto te amé Pero ese tema la pasó para el sexo No te confundas, por favor Si no me quilla, no hay amor Si sientes algo, sería mejor Así como fue aquella vez No te duda más Pero mañana volverás Y ya pasó Perdónenme mi corazón No seré, mató tu placer Ese gusto me lo daré Y ya pasó, mató tu placer Recordarás cuánto te amé Pero ese tema la pasó para el sexo Y ya pasó, mató tu placer Y ya pasó, mató tu placer Y ya pasó, mató tu placer Muchísimas gracias familia que tenga corrido día Ya se acerían vivo Así las palmas arriba quiero ver Viva, viva, viva Viva. ¿Quién me tiró este? ¿De quién es? Para devolvérselo Es para mí ¿De verdad? Muchas gracias Me encantan los regalos ¿Se juega una más? ¿Y por acá se juega una más o no? Vamos a ver si nos sale Vamos a ver si nos sale ¿Nos va a salir o no? A beber A beber A beber Aso, síguete cachorra Eso sí que sí Eso sí que sí A beber A beber A beber A beber Y esta mañana me he levantado, me he levantado, me he levantado, me he levantado Y esta mañana me he levantado, me he levantado en el parrago Me pongo a tomar una licencia, bueno llego todo el verano tomándome la verona Si mi banda me acompaña de nuevo y me deja cantar esta canción que me gusta mucho Dos canciones más, dos cancioncitas más Son canciones que me encantan de chico, de chico, de chico Dice Y hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor en el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor en el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Me llamas a mi, recuerda que Sale para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Me llamas a mi, recuerda que Sale para ti a todas horas Palma, 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 eh, 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 Está en la escoba, está en la escoba Mamita qué está pasando y tú no sabes por qué Pero acá te vas a upsetar Está en la escoba, está en la escoba Está en la escoba, está en la escoba Es claro que estaba incubando Grinales ¡Saltando! 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 ¡Sin parar! ¡Dice! ¿Qué es a la escota, el escobar? ¿Qué es a la escota, el escobar? ¿Qué es a la escota, el escobar? ¿Qué es a la escota? ¿Qué está pasando? ¡Seguimos! Temazo del macho ¡Fuena Mauri! Te rescatamos De los gaiteros de San Jacinto No nos quiten los músicos Por favor No sería la primera vez que se quedan acá Que pierden el vuelo Hay mucha sabrosura en esta ciudad Le queda la última lesión Le queda la última ¡Azó! ¡Síguete que churra! 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 ¡Buena, buena! ¡Gracias! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¿Quién tiene besos? ¡Eso, eso! ¡Yo quiero besos! ¡Eso, eso! ¡Pásate besos! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡A ... ¡Eso, eso! ¡No, no! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Dá252C ¡Gracias! ¡Gracias, Arica! ¡Muchas gracias, Arica! ¡Muchas gracias, familia! ¡Nos vemos el próximo año! ¡Eso! ¡Veámonos el próximo año, por favor!